El secretario de Gobierno, Carlos Herrera Tello, confirmó lo que está diciendo el presidente municipal de Puré, pero no hubo ninguna fiesta, esas imágenes son de otro momento y además también dice, bueno, la verdad es que no hay necesidad. Aclarado ya el punto, que no habrá investigación por parte de la Secretaría de Gobierno por la difusión de estas imágenes y de esa información falsa, pero confirma, le da la razón, Carlos Herrera, el secretario de Gobierno, al alcalde de Puré, pero... Nosotros comprobamos que a partir de una información falsa, de una imagen de otra fecha, le cargaron al alcalde calor durísimo con un evento que no había sucedido precisamente en estas épocas. Por supuesto, a través de la Subsecretaría de Gobernación y la propia Secretaría de Salud habló con él y él, pues, primero reitera toda su disposición a tomar las medidas de higiene y de sana distancia para cuidar a nuestra gente. Y segundo, pues, también reitera que ese evento, pues, no se realizó en esa fecha. La Secretaría de Gobierno no tiene ninguna investigación. Creo que, pues, es parte del aprendizaje de todos y de todas para el tema de las redes sociales, de tratar siempre de verificar la fuente y buscar también siempre medios como los de ustedes, medios que dicen la verdad, medios certeros, medios que se puede confiar, que verifican antes de subir información. Fue información equivocada, que fue información falsa. El alcalde ya salió a aclarar, ha demostrado que esa fotografía corresponde a otro año, que ni siquiera fue en este año. ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!